Un grupo de delincuentes efectuó un robo de más de 200 mil pesos a una tienda de ropa de marca. Los afectados ya interpusieron su denuncia correspondiente, pero las autoridades no tienen ni pista del paradero de los delincuentes. Fue durante la madrugada que un grupo de personas forzaron la entrada de Mazarki, local de ropa ubicado en el segundo piso de la Plaza Cristal, que se encuentra sobre el boulevard Eulalio Gutiérrez y Valde Sánchez. Los delincuentes lograron llevarse casi el total de la mercancía. Además, se llevaron el disco duro que estaba conectado a las cámaras de seguridad, lo cual hace más difícil la labor de las autoridades. Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado ya comenzaron con las investigaciones pertinentes en torno al hecho, pero aún no se cuenta con alguna pista certera que ayude a la detención de los ladrones. Para RSG informó Christopher Banegas.